No, acá boludo, acá adelante, ahí, medio, no, ahí, sí, pero está pasando, y yo también, yo no tengo la cabeza, ¿ves? Yo la, es sin cabeza, yo tengo que ir atrás, no puedo estar acá. Bueno, pará. Es el perreo. Ya está andando. Oh, 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 oh Te acercas acostumbrado ¿Será que somos tan distantes Que soy lleno calienta? ¿Será que somos tan dementes Que el miedo a querer no cierra? Este amor es pasajero Como grisa me acaricia la mejilla Y se escurre entre mis dedos Este amor es pasajero Como grisa me acaricia la mejilla Y se escurre entre mis dedos Yo estoy que no entiendo nada Yo ahorita por la ventana Ahí nos queda tipo Ok 3, 2, 1 Tengo ganas de acercarme Quiero te alejar de todos modos Tengo ganas de alejarme Quiero te acercas acostumbrado ¿Será que somos tan distantes Que el sol ya no calienta? ¿Será que somos tan dementes Es que el miedo a querer no cierra? Es que el miedo a querer no cierra Este amor es pasajero Como grisa me acaricia la mejilla Como grisa me acaricia la mejilla Y se escurre entre mis dedos Este amor es pasajero Como grisa me acaricia la mejilla Y se escurre entre mis dedos Que el sol ya no calienta? ¡Como grisa me acaricia la mejilla! ¡Como grisa de acercarme! Tengo ganas de avivarte, pero me boludeas, te haces el gato. Tengo ganas de aclararte, pero es que mi oscureza, y sin embargo, ¿será que son tan destapes? Si el sol ya no calienta, ¿será que son tan de mentes? ¿Qué miedo a querernos diera? Este amor es masajero, como brisa me acaricia la mejilla y se cubre entre mis dedos. Amiga, quiero que veamos así ya.